Bien, en esta segunda parte dedicada a la presentación de los sistemas de numeración vamos a realizar algún ejemplo más y os voy a dar algunas páginas web para que podáis comprobar si efectivamente las conversiones que hagáis vosotros están realizadas correctamente. Bien, empezamos con la... o seguimos con la presentación. Bien, habíamos realizado una conversión de un número que estaba expresado en base 7 a otro número en base 10 a su equivalente en base 10. Ahora vamos a hacer otro ejemplo que va a consistir en convertir un número expresado en esa decimal que como veremos en otros futuros vídeos es un sistema muy utilizado. en su correspondiente decimal. El número en cuestión es el BC2.C8. Bien, vamos con la pizarra. Colocamos el número. El número va a ser el BC2.C8. Bien, el número está expresado en base esa decimal. O sea, base 16. Como siempre colocamos a partir del punto decimal el número de orden 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Bien, y representamos el número en su polinomio correspondiente que sería b por, en este caso, 16 en lugar de 10 porque estamos hablando de un número de esa decimal elevado a 2 más c por 16 elevado a 1 más 2 por 16 elevado a 0 que siempre será 1 más c por 16 elevado a menos 1 que sería 1 partido de 16 más 8 por 16 elevado a menos 2 que sería 1 partido de 16 al cuadrado. Bien, ahora viene la diferencia con respecto al ejercicio que vimos anteriormente. Aquí tenemos una b. Hay que hacer corresponder la b con su equivalente en decimal para poder realizar la operación. b se corresponde con el 11 decimal. Luego sería esta la operación. El c sería el número 12. Pues sería esta la operación. Esto sería 2 por 1. Esto sería otra vez 12 partido de 16. Y esto serían 8 partido de 16 al cuadrado que son 256. Si realizamos todas las operaciones, o bien con una calculadora de mano o bien con la calculadora del propio sistema operativo, tenemos que 16 al cuadrado son 256. que multiplicado por 11 nos da 2.816. Vamos a ir poniendo los resultados parciales. 2.816. Ahora hay que multiplicar 12 por 16, que nos daría 192. más 2, más, ahora 12 dividido entre 16, que tendríamos 0.75, y 8 dividido entre 256, que tendríamos que tendríamos el 0,03125. Si sumamos todos los números, pues tenemos 0,03125 más 0,75 más 2 más 192 2.816 Esto nos da un total de 3.010 punto 7,8 1,2,5 si contamos todos los decimales. Este número ya estaría expresado en base 10. Bien, este sería uno de los ejemplos. He comentado que iba a enseñaros una página en la que poder comprobar si este resultado es el correcto o no. En realidad he encontrado dos páginas interesantes para realizar esto. Vamos a verlas. Aquí las tenéis, podéis apuntarlas. La primera de ellas es esta y de todos ellos hay una opción que sería esta que nos permite convertir un número en cualquier pase a decimal. Las bases disponibles están entre 2 y 36. Bien, vamos a introducir la base, en este caso la nuestra es la 16, base 16, y vamos a introducir el número. El número era BC2 y le damos a convertir. Como veis el número es el 3010 como nos había salido en la pasamos veis que había salido el 3010. en la parte entera y la parte decimal la colocamos aquí la base la ponemos en 16 introducimos la fracción la fracción era 21 y si le damos a convertir nos sale 120 aquí algo que no está bien no era 21 no era 21 la fracción era C8 volvemos a convertir y nos sale 0.78125 si miramos aparece exactamente ese número bien podéis repasar las operaciones como veis aquí en la presentación están todas ellas hemos acortado un poco los decimales pero tenéis toda la operación realizada bien otro ejemplo que también tenéis en la presentación que es el ejemplo número 3 que se trata ahora de convertir un número que está expresado en binario en decimal el número en cuestión lo veis ahí es el 10110.011 bien vamos a nuestra pizarra bien el número es el 10110.011 y está expresado en base 2 como siempre colocamos los números de orden 0123 y 4 a partir del punto decimal y hacia la derecha menos 1 menos 2 y menos 3 bien en los números binarios como las cifras son únicamente 1 y 0 solamente tendremos que tener en cuenta los unos ya que los 0 sería 0 por algo que es 0 por lo tanto vamos a poner la cifra 1 de la izquierda que se multiplica la base en este caso 2 y el número de orden actuando como exponente más nos saltamos el 0 del orden 3 y tenemos otro 1 que multiplica a 2 elevado a 2 más otro 1 que multiplica a 2 elevado a 1 más nos saltamos ese 0 dos ceros en realidad y nos vamos a 1 por 2 elevado a menos 2 y el último 1 el que está situado más a la derecha que es 1 por 2 elevado a menos 3 realizamos las operaciones 2 elevado a 4 son 16 2 elevado a 4 2 elevado a 2 digo 2 elevado a 1 son 2 2 elevado a menos 2 es 1 partido de 4 o 2 elevado a 2 y 2 elevado a menos 3 es 1 partido de 8 vale pues tenemos 16 y 4 son 20 22 que hay que sumarle a 0,25 y a 1 partido de 8 que es 0,125 bueno pues serían 5 estos serían 7 2 y 5 7 2 sume a 3 y tenemos 22 375 como resultado esto estaría expresado en base 10 aunque cuando en base 10 no se suele colocar bien comprobamos que efectivamente es así 22 375 correcto y ahora vamos a ver otra otra página web en la que poder realizar estas operaciones bueno primero si queréis comprobamos que efectivamente también podemos trabajar en esta página sobre números de base 2 colocaríamos aquí el 2 pondríamos el número que sería el 1 0 1 1 0 0 0 11 pincharíamos y nos saldría el 22 y ahora podemos utilizar esta porque está entre 2 y 9 ponemos 0 11 ponemos base 2 si no no da el resultado correcto y tenemos el 0.375 es decir que hemos comprobado que el resultado conjunto sería 22.375 bien tenemos otra página web que es esta que tenéis aquí abajo si pinchamos sobre ella bien veremos que en esta página web hay la explicación de un algoritmo para realizar el problema de conversiones aquí tenéis la explicación aunque esté en inglés se entiende y lo importante tenemos un enlace que nos permite descargar un programa pinchamos aquí en download descargaremos un programita podemos pinchar aquí si no aparece aquí tenéis que se llama from on to another number system es un zip que hay que descomprimir podemos abrir con con esa misma y aquí los traeríamos a una a uno de los de los directorios que tengáis en el sistema bien yo ya lo he extraído lo tengo situado aquí y lo que tengo que hacer como es un programa para windows y estoy ejecutando un sistema linux lo que hay que hacer es ejecutarlo con el cargador win con el programa que nos permite simular programas de windows este programa en particular es un programa que necesita tener instalado el nit framework como hacemos esto bueno si tenemos un sistema ubuntu nos vamos a aplicaciones winet tricks en winet tricks vamos a aceptar le decimos que vamos a instalar un componente de windows nos saldrá una lista y de toda la lista que tengáis tenemos que marcar el net framework 2 o superior para que este programa funcione yo he marcado este ya lo tengo instalado le he dado a aceptar y lo tengo instalado así que no hace falta volverlo a dar bien y ahora sería cuestión de pulsar con el botón derecho y abrirlo con un win si estáis ejecutando windows no hace falta todo este procedimiento bien como procedemos en este caso con este programita igual que antes vamos a hacer los dos ejercicios que hemos hecho antes para comprobarlos sería colocar aquí b c 2 coma c8 que es el primer ejercicio que hemos hecho vamos a ponerlo en base 16 con estos controles podemos disminuir o aumentar la base y con estos podemos aumentar o disminuir la base a la que va a ser convertido lo dejamos en 10 y como veis el número nos ha parecido exactamente igual como nos apareció nosotros en el cálculo manual el 3.010 coma 78 125 la gran ventaja de este programita es que nos permite introducir números con decimales directamente no tenemos que hacer dos conversiones pero la desventaja con respecto a la anterior página web es que solamente admite hasta la base 16 el otro llega hasta 36 bien